El próximo jueves 26 de mayo el PSOE celebrará en la Casa de la Cultura de la Juventud un acto conmemorativo del primer año al frente del Ayuntamiento de Rota. Un evento que bajo el título de Transformando la Ciudad pretende celebrar los cambios que desde el equipo de gobierno han querido imprimir al desarrollo de las localidades de que tomasen posesión el pasado 13 de junio de 2015 con José Javier Ruiz Arana al frente como alcalde. Según ha adelantado Andaluz Costa, el secretario de Organización del PSOE de Rota, Samuel Rodríguez, con este acto de partido lo que se pretende es hacer balance de la gestión socialista durante este periodo así como del pacto de gobierno con Izquierda Unida y los proyectos que se tienen de aquí en adelante para el resto de la legislatura. Además, en dicho acto conmemorativo en el que se presentará un audiovisual con motivo de la celebración y un boletín especial en el que se repasará la actividad municipal durante este primer año de gobierno, se contará con la participación de la secretaria general del PSOE en Cádiz, Irene García, y será el alcalde del secretario general del PSOE de Rota, Javier Ruiz Arana, quien cierre el acto.